No puedo creer. Otra vez me derrotó. Me siento tan, tan débil. Ni mis proxys pudieron detenerlo. ¿Cómo puede ser tan poderoso? Tiene que tener una debilidad. Pero, si lo que decía es realmente cierto, eso significaría que si lo mato, todos moriremos. No puedo arriesgarme. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres, niña? Soy Sally. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dio permiso para entrar a esta mansión? ¡Suélteme! Debiste pensarlo antes de meterte aquí dentro, niña. ¡Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Se está tardando ¿Qué fue eso? Sé que la tienen encerrada allí dentro ¿Dónde está? Splendor Man, finalmente viniste ¿Dónde está Nina? No creas que será tan fácil ¿Dónde está Nina? Lamento desilusionarte, grandote Tu niña está muerta ¿Qué? ¿Muerta? Tardaste demasiado Estas son las consecuencias de no haberte unido a nosotros ¿Ya no peleas? No tiene caso Volví a perder lo que más amaba en este mundo No quiero No quiero volver a sentirme así ¿Splendor Man? ¿Eh? ¿Nina? ¿Qué? ¿Case ya aquí? ¿Cómo escapó? ¡Splendor Man! Estás viva No te preocupes Voy a sacarte de aquí No puedo creer que esta niña sea un proxy Yo tampoco ¿Cómo pudo Slenderman pensar en convertirla? ¡Es débil! Nos debilita Esto tiene que ser una broma No puedo creerlo Nos derrotó Lo teníamos Como diablo se escapó la niña Yo la dejé escapar ¿Qué? Así es Yo la dejé escapar Saboteé tu plan Pensaste que después de todo lo que me hiciste No tendría rincores Tenía una vida feliz Hasta que tú me la arruinaste Pasé casi toda mi vida Encerrado en una porquería de caja No tienes idea de cómo me sentía De todo lo que sufrí Pero Lo hice por amor No tenía idea Cállate Nada de eso hubiera ocurrido Si no me hubieses convertido en muñeco Tu loca obsesión Te hizo tomar malas decisiones Y ahora Pagas por ellas ¿Pensaste que olvidaría todo? ¿Y seríamos los hermanos más felices como en la infancia? Pues no La farsa Se acabó Tenía que encontrar la forma de vengarme Y la encontré Hasta nunca Hermano Jack Espera No puedes irte así